El que reza es como un enamorado En la calle, en la oficina, en el tren Con palabras o en el silencio de nuestro corazón Incluso un pensamiento aparentemente profano Puede estar impregnado de oración El Espíritu del Señor siempre se nos ofrece Para que brote el diálogo con Él La oración nos va transformando Calma la ira, mantiene el amor Multiplica la alegría Infunde la fuerza de perdonar En la oración se nos concede la gracia Para afrontar cada día con esperanza y valentía Como llamadas de Dios y ocasiones Para encontrarnos con Él Además la oración nos ayuda a amar a los demás Conscientes de que todos somos pecadores Al mismo tiempo amados personalmente por el Señor Somos seres frágiles pero sabemos rezar Esta es nuestra mayor dignidad Por tanto, recemos por todo y por todos Por nuestros seres queridos Y también por las personas que no conocemos Incluso por nuestros enemigos Recemos especialmente Por los que más sufren la causa del dolor y la enfermedad De la soledad y la precariedad Rezando y amando así este mundo Amándolo con compasión y ternura como Jesús Descubriremos que cada día lleva escondido en sí Un fragmento del misterio de Dios Saludo cordialmente a los fieles de lengua española Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes Patrona de los enfermos Pidamos por su intercesión que el Señor Conceda la salud del alma y cuerpo A todos los que sufren a causa de alguna enfermedad Y de la actual pandemia Y fortalezca a quienes los asisten Los acompañan En este tiempo de prueba Que atraviesan en sus vidas Que Dios los bendiga a todos